El cáncer es una de las causas principales de muerte en el mundo. Uno de los tratamientos más frecuentes y efectivos es la radioterapia, que emplea radiación para destruir las células cancerosas. Pero, a pesar de que la radioterapia se dirige específicamente al órgano afectado por el tumor, también afecta a las células sanas. Como consecuencia, en pacientes con tumores en órganos próximos al intestino, puede generar síndrome gastrointestinal, ya que la radiación daña células sanas intestinales. En algunos pacientes, el intestino no es capaz de recuperarse tras el daño y produce su muerte. Ahora, un equipo de científicos dirigido por Nabil Yuder, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, publica en la revista Science que algunas células intestinales poseen una proteína que las protege de la radiación, URI. Y es que, en situaciones normales, las células madre que expresan URI se encuentran en estado durmiente y no se dividen. Por ello, sobreviven y constituyen la reserva a partir de la cual se regenera el intestino dañado tras la radiación intensiva y repetitiva. Para comenzar la regeneración, las células durmientes que han sobrevivido a la radioterapia reducen sus niveles de URI en respuesta al daño y activan CEMIC, que hace que salgan de su letargo y se dividan rápidamente para reparar el intestino afectado. Sin embargo, los niveles de URI son más bajos en algunas personas o puede reducirse debido a la radiación intensiva. Por lo tanto, las células durmientes tienen altos niveles de CEMIC, se ven forzadas a dividirse constantemente. Esto hace que sean vulnerables a la radiación intensiva y mueran. El intestino no puede regenerarse y se destruye. Los investigadores han observado que ratones con niveles bajos de URI no pueden sobrevivir a una dosis de radiación intensa porque su intestino se destruye completamente, mientras que ratones con niveles altos sí resisten la misma dosis y regeneran el intestino en el 100% de los casos. Este estudio abre la puerta a fármacos que reduzcan la actividad de CEMIC y con ella los efectos secundarios de la radioterapia, de las radiaciones fuertes emitidas en ataques nucleares o incluso en el siguiente viaje espacial.